El gobernador regional de Madre de Dios, Luis Otsuka, está con nosotros a través de la línea telefónica. Señor Otsuka, no son buenas noches, me imagino que usted debe seguir todavía asustado con lo que ha pasado el día de hoy en su propia casa, en su domicilio. Buenas noches, de estar asustado no estoy asustado. Lo que tengo es mucha rabia, mucha cólera, porque tantos días vaya hecha esta huelga y no pueden resolver este problema. ¿Por qué? Yo no le he causado este problema. El que debe resolver este problema es el Ejecutivo con el Legislativo. ¿Yo por qué tengo que... Mire usted, han venido más de mil personas con piedras, palos, con bombas, molotov, con gasolina, todo, a romper las puertas, tirar todas las lunas de mi casa y habían tirado, por suerte no reventó una molotov, y estaban tirando hacia abajo todas las puertas presentes de metal para incendiar toda mi casa. ¿Con quién se encontraba usted, señor Otsuka? ¿Quiénes más estaban en su casa? Estaban tres personas y mi familia. Entonces, ¿qué sucede en este momento? Ellos venían a matarme. Entonces, la policía, aquí le llamo al ministro del Interior, que se ponga los pantalones si es que no lo tiene. ¿Cómo va a mandar policía sin el arma, con una varita, ante mil policías? ¿Qué es lo que sucede en el Perú? El policía se ha formado para justamente poner el orden en el Perú. Pero, ¿cómo va a poner orden si no tiene un arma? Oiga, esto es, la verdad, incoherente. A ver, lo que se ve en el video, señor Otsuka, es a un grupo importante, efectivamente, de vándalos, de delincuentes, que atacan su residencia, su casa. Algunos, de hecho, intentan trepar por el poste para poder alcanzar la ventana donde se encuentra usted y seguir lanzando piedras, palos. Y también hay algunos policías. ¿Están armados o estaban armados o no? ¿Cómo es algo que yo no puedo corroborar, determinar, porque esto definitivamente tiene que ser investigado? Pero usted habla de una turba de mil personas. Y yo no veo mil personas. En realidad no veo ni cien. Es que le han enfocado mal. Ahí estaba todo. Han secuestrado a policías. Esto ha salido fuera de control. Y acá le llamo yo la atención al Ejecutivo. Oiga, yo no tengo por qué enfrentarme ante uno de los tumultos que yo no he generado ese problema. Lo que aquí le digo a la presidenta de la República, muy indignado, porque yo he podido estar ahorita en la morgue, esto no puede suceder y han quemado otras instituciones, han roto luna en los bomberos, en fin. ¿Quiénes son este grupo? Es inaceptable. ¿El grupo de qué? Es inaceptable, es absolutamente condenable. ¿Pero usted de dónde sacó el arma? ¿Ya la tenía o la había conseguido? Por supuesto que yo tengo armas, no solamente una. Tengo alrededor de cinco armas con licencia, porque a mí me secuestraron también. A raíz de eso yo compré armas. Yo tengo armas en mi casa, pero eso no es para disuadir tumultos, ¿no? Eso lo tengo porque es un arma de defensa personal. Pero aquí imagínese usted qué iba a hacer. Tenía que tomar mis armas. Ok, pero ¿qué arma utilizó? Porque me parece que es un arma de largo alcance, no es una pistola, un revólver. ¿Qué es? ¿Un rifle? Aquí es. Y es una 223 de alcance de 500 metros. Sí lo tengo, es mía, con licencia. Y acá está la policía, está la fiscalía, se ha corroborado todo esto. Imagínese usted, ¿qué iba a hacer yo dejar que incendien en mi casa? ¿Dejar que me quemen a mí como quemaron vivo a un policía en Puno? ¿Eso querían? ¿Dónde está Derechos Humanos? No, claramente lo que ha sucedido hoy y lo que ha hecho usted es en legítima defensa de su integridad. O sea, aquí no vamos a hacer jamás apología a la violencia, jamás vamos a aceptar algún acto que pase por atentar contra el derecho de terceras personas. Pero, claro, en eso usted tiene razón y estoy segura, convencida que los televidentes deben coincidir con lo que se está manifestando ahora. O sea, hay gente que está queriendo entrar a tu casa, hay gente que te está tirando piedras, hay gente que está rompiendo las ventanas con palos. Es un grupo de personas que evidentemente la policía no puede controlar porque son pocos y se ven en el video los agentes que usted dice, eso sí yo no lo puedo suscribir, pero tampoco tendría por qué no creerle, que no estaba armada y usted pues tiene que velar por su seguridad y la de su familia. No ha matado a nadie, gracias a Dios, pero ha vivido una situación que usted manifiesta que no le ha dejado ningún tipo de temor, miedo, pánico. Yo ahorita mismo estaría dopada, ¿no? Por lo que podría generar, creo que en cualquier persona, verse expuesto a una situación de esa naturaleza. ¿Dónde está la gente que se encarga de su seguridad? Porque usted es una autoridad, es gobernador y en momentos de crisis donde hay tanta violencia, me imagino que tiene más números de oficiales, ¿no? A su disposición para que se encarguen justamente de cuidarlo, ¿o no? Sí, la policía, estaba acá ocho policías de seguridad porque había tumulto, pero estaban sin armas, no tenían armas, no tenían nada, más una varita. Imagínese usted antes de tumulto, si no tienen armas, que si yo no estaba armado, esto en este momento tendría que lamentar mi vida, hayan incendiado todo mi casa porque se ha encontrado aquí bombas molotov, se ha encontrado hisopos con gasolina, todo habían tirado, por eso es que yo bajé, pero aquí lo responsabilizo muy firmemente a la PCM, de aquí le digo, Presidenta de la República, usted tome acciones drásticamente ahora de acuerdo a la Constitución. Gracias. De no ser así, de no ser así, acá le digo, están amenazando en regresar, estoy seguro que si el día de mañana ingresan a mi casa, tendrán que recoger cadáveres de la morgue, porque no les soportaré a este tumulto haciendo desvane, a mí me cuesta mi casa, ¿yo qué hice para que incendie mi casa? ¿Por hablar con el premier? ¿Por querer servir a esa gente que se está muriendo de hambre, no tiene cómo cocinar en los hospitales? ¿Por esa razón? Póngase a buen recaudo, entiendo que usted quiere proteger su casa, evidentemente, su inmueble, su vivienda, pero no hay nada más fundamental que la vida, la familia, cuídese usted y a los suyos, váyase a algún lugar, no deje mayores pistas para no ser expuesto justamente a una situación como la que se ha vivido el día de hoy. Nuestra solidaridad con usted, gobernador. Quiero decirle, no saldré de mi casa, estaré aquí, aquí moriré. Yo no tengo por qué huir, yo no he hecho daño a nadie, yo no he robado, no soy un corrupto, no soy un ladrón aquí para que venga cualquier persona delincuente a quererme matar a mí. ¿Por qué? ¿Qué hice? A lo contrario, estoy sirviendo a mi patria, a mi pueblo, por eso le digo al Ejecutivo, señores, tomen ustedes, si no tienen la capacidad o no tienen la decisión, busquen otro que tenga esa decisión, en destrabar toda esta carretera, ya basta, ya treinta y tantos días, se están muriendo los niños de hambre aquí en los hospitales, ¿qué es lo que pasa? Señores del Ejecutivo, ¿qué pasa en el Perú? Tomen drásticamente las decisiones, ¿tienen miedo a un grupo de personas? ¿Dónde están derechos humanos para esa gente, esos policías? ¿Dónde están derechos humanos para mí? O sea, me vienen a intentar matar y están felices, no dicen nada. Cuatro delincuentes, como usted le dice, oiga, ¿qué es lo que pasa en el Perú? Falta orden. Si no hay esa capacidad del Ejecutivo de poner orden, van a tener que lamentar de mi personal. Tengo que darle la razón, tengo que darle la razón, me corresponde darle la razón a lo que usted manifiesta, señor Otsuka, ¿no? Yo le digo, póngase a buen recaudo y usted me dice, no, yo por último muero en mi casa si estos regresan y se tendrán que hacer cargo justamente de mi eventual muerte, no los representantes del gobierno central. Pero, repito, nadie se va a comprometer ahora mismo a darle la seguridad que necesita y estamos hablando de una situación que ya se ha desbordado hace rato y en su región, justamente en el lugar que usted dirige, que usted preside, que usted gobierna, las cosas hace rato, hace rato han llegado a decibeles que difícilmente incluso la policía, por más apoyo que reciba del gobierno central, pueda evitar que esto vuelva a suceder. Cuídese usted y cuide a su familia, en serio se lo diga. Se lo digo, en serio. Muchas gracias. Gracias a usted, buenas noches, tremendo lo que le ha tocado vivir, tremendo.